La constituyente representa un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras del país, particularmente a la administración pública, a profundizar todo el tema de los derechos socioeconómicos que hemos venido adelantando y conquistando desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder. Esta constituyente busca precisamente consolidar los logros que se obtuvieron a partir del año 1999, busca además consolidar un proceso de paz, busca entre otras cosas unificar el tema de los trabajadores y las trabajadoras y pretende precisamente adelantar todo lo que tiene que ver con una política integral de protección al trabajador y a la trabajadora.